Ciudadanía. Título 3. Bueno, el texto de hoy, texto vigente, establece un principio que es que, entre otros enunciados, no aceptamos la doble ciudadanía y, además, establece que cuando usted adquiera una ciudadanía extranjera, pierde la cubana. Eso, aunque no es automático, entrañaba un pronunciamiento que, si fuéramos a aplicarlo en el sentido justo de la letra, tendríamos que decir que cientos de miles de cubanos que han adquirido, y se conoce, han adquirido ciudadanía extranjera, inmediatamente prenderían la cubana. Frente a este dilema, que es una realidad, y hay que decir que en la historia constitucional cubana, nunca nos afiliamos, ni en la Constitución del 40, ni en la del 1, nunca nos afiliamos, ni partimos del reconocimiento de la doble ciudadanía. Frente a este dilema, que es una cuestión práctica, se plantea en el proyecto una solución, que es el llamado modelo de ciudadanía efectiva. ¿Qué implica este modelo? Que usted puede tener otra ciudadanía en otro país que se lo haya reconocido. Pero cuando usted está en el territorio nacional de Cuba, y frente a sus autoridades, usted es cubano, usted tiene que presentar su pasaporte y está sujeto a todas las obligaciones de un cubano. Y no nos interesa si usted tiene otra ciudadanía de cualquier otro país. Ese es el principio. O sea, ampliamos esa capacidad de asumir el respeto a otra ciudadanía en el exterior, fuera de frontera, pero cuando se está en el territorio nacional, se es cubano. A menos que usted esté privado de la ciudadanía, usted olvide renunciar, se apruebe una renuncia, etc. Pero mientras usted mantenga esa condición, usted está sujeto a esa condición en el territorio nacional. Gracias. Gracias. Gracias.